La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza como duro, no te canse ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza como duro, la mano arriba, cintura sola Da media vuelta, danza como duro No te canse ahora, que tu solo empieza Mueve la cabeza, danza como duro